Hola, mi nombre es Sofía Valderrama y voy a darles a conocer un poco sobre la industria del confite. Bueno, ¿qué es un confite? Entonces, un confite se refiere a un dulce en diferentes formas. Se puede encontrar en diferentes tamaños, diferentes colores, sabores, con una consistencia variada. Este es elaborado con pastas de azúcar. Puede ser recubierto en un gramo de anís, con almendra, avellana o piñón, entre otros. También, pues, en pastelería se utilizan distintos tipos de confites como adorno. Bueno, un poco de historia. Entonces, pues, la historia de la confitería se inicia con el azúcar. Entonces, inicialmente, cuando los romanos, pues, hicieron contacto con Arabia, comercialmente, pues, ellos descubrieron que habían unas pequeñas lágrimas que amanaban, pues, de forma natural de la caña de azúcar. Y, pues, a este le llamaron sacharón. Cabe resaltar que en aquella época, pues, todavía no se usaba el azúcar procedente de la refinación. Y, pues, que este sacharón, pues, se usaba de forma medicinal. Entonces, ellos lo usaban para tratar, pues, trastornos bronquiales, resfriados, entre otros. Y también, pues, en aquella época, lo que usaban, pues, para endulzar en las cocinas romanas era la miel y, pues, lo que era el azúcar como tal, pues, no lo usaban, pues, de forma de endulzante, sino que lo usaban en el aspecto medicinal. Luego ya llegan los persas y árabes y hacen, pues, hacen que el desarrollo de este campo de el azúcar, pues, sea más próspero debido a que hacen, ellos hacen la refinación de la caña de azúcar y esto hace, pues, que se extendiera el cultivo de caña de azúcar, pues, por todo el sector donde vivían los musulmanes. Entonces, esto hizo que se desarrollara como endulzante. Bueno, a este se le llamó azúcar. Y se, el desarrollo, pues, se extendió como endulzante y como preservante. Luego, estos usos no medicinales, pues, se extendieron a todo el sector de Europa y ahí se inició, pues, todo el desarrollo de confites o pastelero. Entonces, la producción de estos confites fue, pues, una de las principales actividades de los pasteleros en la época del siglo, más o menos, del 16 y del 17 y a estos, pues, se le denominaron confiteros. Luego, mediante libros, se llevó, se llevó toda esta información de preparación de confites mediante libros y se las llevaron a todas las mujeres que cocinaban en ese entonces. Entonces, ellas aprendían la preparación de los confites mediante estos libros. Uno de los primeros libros fue Delicias para Damas, realizado por Jan Plank. En aquella época también usaban, pues, en cuanto a colorantes para estos confites. Más o menos en el siglo XVI al XIX. Entonces, ellos usaban una decocción de madera de Brasil, pues, para crear los confites de color rojo, espinacas o jugo de remolacha para color verde, verde o rojo, azafrán para el amarillo y, pues, así, así, entre otros compuestos. Desde ahí, pues, se viene desarrollando, pues, se extendió como aníbal mundial el desarrollo de confites. Bueno, hoy en día, pues, se ha venido desarrollando diversos tipos de confites, entre uno de ellos, están, pues, los chocolates, los productos de cacao, están las gelatinas, helados y granizados, también las galletas y cereales, batidos proteínicos, también los chicles, caramelos y, pues, mermeladas, entre otros compuestos. Y, bueno, entonces, a manera de este contexto, aquí observamos unas generalidades de la cadena productiva, hablándose, pues, de materia prima también. Bien, entonces, observamos que a partir del cacao se genera el licor o pasta de cacao y a partir de esta, pues, tenemos otros productos como la manteca de cacao y el cacao en polvo. Entonces, a partir del cacao en polvo se produce o se puede realizar modificaciones de leche con chocolate y a partir de esta manteca de cacao, pues, también se pueden hacer coberturas de chocolate. Entonces, observamos que a partir del cacao se hacen barras de chocolate y chocolate rellenos, coberturas de chocolate, chocolates de mesa o en pasta, dulce o amargo y modificaciones de leche con chocolate. Entonces, ya para, con la caña de azúcar, pues, se produce la miel de caña, el azúcar crudo y azúcar blanco, ¿cierto? Entonces, a partir de esta materia prima se obtienen confites sin chocolate. Ya hay, entre estos confites sin chocolate, pues, están las gomas, bombones, todo ese tipo de dulces que no contienen, pues, chocolate. Está la panela y las galletas, también, pues, para la fabricación o producción de galletas, pues, se necesita harina de trigo. Bueno, entonces, seguimos con los confites y procesos de fabricación. Entonces, tenemos, aquí observamos un diagrama de flujo de proceso de elaboración de la goma de mascar. Entonces, pues, la goma base en estado sólido, pues, sufre diversos cambios durante la elaboración. Y esto, pues, con el fin de obtener una textura gomosa y agradable. Y, bueno, el proceso de elaboración de este producto, pues, se divide, pues, en unas etapas. Entonces, inicialmente se realiza el fundido de la goma de base, se realiza luego un mezclado, una incorporación de diversos aditivos. También, una laminación, seguido del recubrimiento con jarabe de azúcar. Y, pues, acondicionamiento y empacado, y, pues, finalmente, la distribución. Entonces, el fundido, el fundido, pues, se tiene como, bueno, está en estado sólido, esta goma base o, pues, polímero, que es un polímero sintético. Este es fundido en un mezclador de fondo enchaquetado, por donde va a circular agua caliente. Y, pues, es importante alcanzar la temperatura de fusión de la base para obtener, pues, un fluido con características viscoelásticas, ¿no? Porque, pues, se trata de una goma de mascar. También, el segundo paso, pues, es el mezclado. Entonces, en esta etapa, pues, a la base fundida se le incorporan, pues, algunos aditivos, como son el azúcar, la glucosa, saborizantes y, pues, entre otros. También, luego, le sigue el laminado. Bueno, el laminado, bueno, la función de ese laminado, pues, es dar forma a la goma, bajo, pues, algunas características, como son el largo de la lámina, el espesor, el ancho de los centros. Y, pues, esto depende del tipo de presentación del producto. Entonces, para lograr este laminado se utiliza un túnel de, un túnel, un túnel, pues, de enfriamiento, que sería este que hay aquí. Y dos destructores colocados a la entrada y la salida, que serían este y este. Y, pues, luego un equipo de laminado y marcado, que sería este de acá. Entonces, en el túnel de enfriamiento, pues, se disminuye la temperatura de la goma de mascar, pues, con el fin de, como de facilitar el marcado y, pues, controlar el precio y dimensiones del producto. Luego, pues, se realiza un acondicionamiento del producto y esto, pues, con el propósito de obtener la textura correcta de la goma, pues, sí, tener la textura correcta de la goma de mascar. Y esto se le hace, pues, ya sea en un cuarto frío o, pues, a una temperatura ambiente. Bueno, aquí podemos observar un esquema de líneas para la producción de chocolates. Entonces, inicialmente, pues, se tienen los gramos de cacao fermentados y secados. A este, pues, se le realiza un lavado, un descascarado, una separación, una alcalinización y un tostado. Y a partir de ahí, pues, vamos a obtener el cacao sin cáscara y, pues, tostado. Luego, pues, se le realiza una molienda, un refinamiento, pues, para producir el licor. Entonces, a partir de ello, tenemos el licor para el procesamiento y licor para el chocolate. A partir del licor para el procesamiento, entonces, se le realiza una alcalinización y un prensado. Y a partir de ello, se obtiene la torta de cacao y la mantequilla de cacao. Que a este se le va a someter a un enfriamiento y, pues, a una molienda y un tamizado. Y esto va a generar el polvo de cacao. Esto se lo lleva, pues, a un empaque y, pues, al almacenamiento. Y, finalmente, pues, el generado o llevado, pues, para la industria de la confitería y entre otras. En cuanto al licor para el chocolate, entonces, se realiza un licuado, un mezclado, un refinado, una molienda. Y, a partir de ello, entonces, se obtiene el chocolate líquido o cobertura. Entonces, este chocolate líquido o cobertura, entonces, se va a llevar, pues, a un almacenamiento. Y, pues, esto va a generar, pues, los productos semi-terminados de chocolate. Pero, pues, a partir luego de este chocolate líquido o cobertura, entonces, se obtienen también los productos terminados de chocolate. Debido a que estos van a ser parte, pues, del moldeado. Y, pues, finalmente, se lleva a los consumidores. Y, hablando del contexto internacional, pues, de esta industria en Colombia. Entonces, tenemos que los principales productos exportados, entonces, son, pues, la confitería, los chocolates y el cacao entero. Entonces, tenemos que el principal producto exportado, pues, hace parte de la confitería con un 73%. Luego de los chocolates, que es el de rojo, con un 17%. Y, finalmente, pues, el cacao entero, que tiene un 5%, que está de color verde. Observamos también que, pues, los principales destinos de las exportaciones de confitería son Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Perú y la Unión Europea. Tenemos que el 60% de mercado exportado de Colombia es llevado, pues, a Venezuela, es de color azul. Luego de rojo, con un 19%, que es a la comunidad andina. Y Estados Unidos, que le sigue, con un 9%. Y, uno de los más bajitos, con un 2%, pues, es México. También observamos el valor exportado de chocolatería, confitería y materias primas. Entonces, tenemos que, en el 2010, pues, se exportó 275 millones 540 mil. Y, pues, ya que para el 2014, entonces, este valor aumentó a 532 mil millones 807 mil 264. Observamos aquí también las exportaciones y principales destinos. Observamos que el azúcar crudo son una de las, pues, exportaciones mayores, con un 119%. 119 mil millones, con el 43% en Venezuela, con un 15% en Estados Unidos, 0.1% en Ecuador, 0.8% en Perú y un 39% en otros. Observamos también que otro de las exportaciones totales mayores, es de los confites sin chocolate, con 114 mil millones, con un 28% para Venezuela, 9.5% en Estados Unidos, 9.3% en Ecuador y 6.6% en Perú. También hablamos aquí de las compañías líderes nacionales en Colombia. Entonces, las principales compañías que se posesionan en los primeros lugares, pues, de industria en cuanto a estos confites. Entonces, se posesiona como número uno, Colombina, que es Colombina del Valle del Cauca. Tiene uno de los mayores ingresos, seguido de la Compañía Nacional de Chocolates, luego de Caldwell Adams Colombia. Y así, tenemos también aquí la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería. Entonces, observamos que para el 2016, la elaboración de estos productos, entonces, estaba en 702 mil millones de pesos. Y, pero, que para el 2021 bajó drásticamente, para el 2020 y 2021 bajó drásticamente esta elaboración. Y esto, pues, pudo deberse a la pandemia. Pero, pues, la elaboración de este cacao, chocolate y productos, pues, para el 2021 está en 205 mil millones de pesos. Y, pues, bajó con un 3,3% a comparación de los años anteriores. Bueno, finalmente, tenemos aquí las compañías líderes mundiales de dulce, pues, ventas netas en el 2021. Tenemos, pues, que a nivel mundial, pues, las principales empresas productoras son americanas y europeas. Entonces, una de estas americanas se posiciona como el número uno, que es Mars. Seguido, pues, de Ferrero Crone, que Ferrero Crone es una empresa italiana. Y Mendele's International, también es uno de los mayores productores a nivel mundial. Y este hace parte de un conglomerado multinacional entre México y Estados Unidos. Observamos también que Nestlé hace parte de una de las principales productoras, de las compañías productoras de dulces. Y esta, pues, es proveniente de Suiza. También tenemos estas de acá, pues, que hacen parte también de una de las compañías, pues, líderes mundiales de producción de dulce para el año 2021. Y, bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.